Bueno, la suma de la progresión geométrica dijimos que era esto. ¿Vale? Entonces si tenemos una progresión cuyo primer término es 5 y cuyo diferencia es 3, por ejemplo, si queremos sumar los 20 primeros, hay que hacer dos cosas. Primero hay que calcular a 20. ¿Vale? ¿Cómo calculo a 20? Pues a 20 es a 1 más 20 menos 1 por la diferencia. Sería 5 más 19 por 3. 62. Y una vez que he calculado a 20, pues he usado la fórmula. La suma de los 20 primeros es el primero. Más 62. No voy a hacer más, ¿vale? Hay que hacer primero esto y luego sustituirlo aquí para hacer la suma. Venga, por el siguiente.